Detecte un hostil a 310 grados Está demasiado lejos como para verlo Las fuerzas enemigas capturaron uno caído Otro eliminado La batalla no ha terminado No lo olvidaré Ahora controlen el sector, chat ¡Inemigo habitado! ¡Alente! ¡Mati! ¡Súbrense! ¡No fallo! ¡Muy bien! ¡Buen disparo! ¡Nunca me canso de eso! ¡Un médico! ¡Contacto! ¡Fáyate! ¡No me ganas de disparar! ¡En partería enemigo! ¡A unos 250 metros! ¡Cerdado adestado! ¡Ojetivo abatido! ¡Ya no se mueve! ¡Recargando! ¡Cúbranme! ¡Ambra! ¡Axturador! ¡¿Dónde está?! ¡Un soldado enemigo! ¡Dónde está! ¡Está bien! ¡Un soldado enemigo! ¡El sector eco está bajo nuestro control! ¡Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla! ¡Un enemigo menos! ¡Esparte a todos! ¡Detectado! ¡Lleva! ¡Mati! ¡Balditos cabrones! ¡Enemigo amistado! ¡Mérico! ¡Múntalos! ¡Enemigo marcado! ¡Al sudeste! ¡Amenaza neutralizada! ¡Me dieron! ¡Eso! ¡Arrastrate! ¡Es un enemigo como otrollito! ¡Esparte! ¡Y! ¡Soy fuerte! ¡Eh! ¡Squimil! ¡Loguens ha muerto! ¡Cuidado con la retaguardia! ¡Vienen desde otro lado! Tomamos el control de un objetivo. Solo faltan algunos sectores. Tenemos el control de la mayoría. Uno de nuestros objetivos está bajo ataque. Tomamos el control de un objetivo. Solo faltan algunos sectores. Tenemos el control de la mayoría. Uno de nuestros objetivos está bajo ataque. Estoy viendo varios enemigos. Están demasiado lejos como para verlo. Detecté unos... Un vehículo. Soldado avistado. ¡Enemigo! ¡Al noreste! ¡Objetivo! ¡Enemigo! ¡Al noreste! ¡Objetivo! ¡Objetivo! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!